Amor mío, tu rostro divino, nos ha dejado nada, secreto de amor y me ha dicho que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad No me digas, no me hagas que llores de felicidad Cuanta envidia se va a despertar, cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis dudas, yo quiero pasarla en la intimidad Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado, quien no diga nunca que vivió jamás Cuanta envidia se va a despertar, cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis dudas, yo quiero pasarla en la intimidad Olvidaba decir que te quiero con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado, quien no diga nunca que vivió jamás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!